Montalbano Bueno, bueno. Lo mataron entre las ocho y las once de la noche. La primera cuchillada se la dieron en la espalda. Tuvo fuerzas para girarse. Y la segunda se la dieron en pleno pecho. Se cayó al suelo, pero creo que ya cayó muerto. Entonces el asesino le dio todas las demás cuchilladas ya en el suelo. ¿Por diversión o para desahogarse? ¿Contento?